Gracias por todos sus mensajes a través de las redes sociales, estamos platicando con Santiago Cruz, desde Colombia para todo el mundo y decíamos ahorita bien de estas colaboraciones con los cuales yo creo que tienes una gran amistad con ellos, ¿no? Muchos de ellos sí, con otros se está empezando, hubo algunas uniones que fueron más motivadas por mi admiración hacia su trabajo que por una relación personal, pero con la gran mayoría nos conocemos personalmente y hay sincronía y sintonía. Bueno, cuando platicaba yo con Andrés le decía, ¿cómo es el trabajo? Ahora te lo pregunto a ti Santiago, ¿cómo es hacer el trabajo de un colombiano cuando ahorita el reggaetón, cuando hay otros ritmos que están a nivel mundial jalando? ¿Cómo pelear con un sentido, con la balada, con el pop, con lo que ustedes traen? Primero sin pelear, creo que es como entender que cada uno tiene su lugar, su manera de hacer las cosas, para mí lo más interesante del movimiento musical colombiano es justamente la diversidad que tenemos artísticamente, ¿no? Desde los exponentes urbanos que los hay y de primer nivel son de los que mandan la parada en el mundo del urbano, son colombianos, ¿verdad? Pero también hay bandas como Messie Periné, como Diamante Eléctrico, artistas como Este Man, por ejemplo, proyectos como el de Elsa y Elmar, están los Petit Fellas, que son de las bandas de hip hop más interesantes que hay ahora, canta autores como Manuel Medrano, Juan Pablo Vega, yo creo que esa diversidad hace que la percepción del movimiento musical colombiano sea muy buena y sea contundente, porque es que llegamos de distintas orillas, ¿no? Y además los rodeamos. Yo no sé si coincidas, pero unidos, o sea, jalaron en parejo, de repente alguien apoyaba a otro y se venían jalando y entonces todos venganse, 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 y a la gente le agradó eso, ver que había unión, ¿no? Sí, es cierto, es una cosa que aprendimos del mundo urbano, yo creo, que por suerte la aprendimos, y la aprendimos los que somos un poco mayores, como Andrés y yo, por ejemplo, de los que son de la generación de Juan Pablo Vega, de este man, de Monsieur Periné, de Medrano, que eso era como una telaraña que uno se cruzaba con el otro y colaboraban y tal, y eso hace que hay una sensación casi que gremial, ¿no? Y el ataque sea más en bloque, como tú decías. ¿En algún momento te pedían algún consejo? ¿A mí? Sí. ¿Te decían qué me dices, qué puedo hacer, qué le dices a los nuevos grupos? Sí, alguno, pero no te voy a decir porque no me hizo caso. ¿En serio hubo un rebelde que no quiso hacerte caso? No, siempre, lo bueno es que nos mostramos con distintos, nos mostramos canciones nuevas, hablamos del proyecto que viene, de lo que queremos hacer, ¿no? Y sí, ha habido alguna petición de consejo, pero es así, es reserva del sumario, como se dice en el mundo legal. Yo creo que con todo lo que sabes, Santiago, y con todas las colaboraciones y con toda la experiencia que tú tienes. Pues yo no sé si sé mucho, pero... No, por supuesto. Pero llevo unos añitos... Ya, muy bien, muy consolidado. ...en esto y al final uno es como con los hijos, ¿ves? Es decir, no me quiero poner en ese lugar de paternidad, porque primero tampoco no tengo la edad ni la jerarquía para hacerlo. Pero al final de cuentas creo que la mejor manera de dar un consejo o algún tipo de guía es con tu carrera, con tu ejemplo, con la manera con la que aproximas esto, ¿no? Es el mejor consejo que uno puede dar, ¿no? Es actuar de la manera más coherente posible. No salirte de la línea, como dicen muchos, ¿no? Y si te sales, volver rápido, porque nadie está exento de salirse de la línea, de dar un paso en falso. Lo que pasa es que los pasos en falso en unas carreras que implican visibilidad son más notorios por esa visibilidad, ¿no? Claro. Que otro tipo de carreras, pero siempre que haya ese paso en falso o esa salida de línea es poder uno enderezar el camino pronto. ¿Y si tú pudieras decirle algún consejo a Santiago cuando va arrancando en su carrera, ¿qué le dirías? Créasela un poquito más. ¿Sí? Sí. Costaba un poquito al principio. Y sigue costando. ¿En serio? Pero sí, creérselo un poquito más. Esta carrera tiene una… es un pulso permanente entre la confianza y la vulnerabilidad, ¿no? Está uno todo el tiempo así. Vulnerabilidad como para crear y confianza para mostrar, ¿no? Y ese pulso a veces… Exacto, exactamente. Cuesta mucho. Santiago, nos da mucho gusto tenerte aquí en Todo Incluido. Bueno, esta es tu casa, México es tu casa, nos da mucho gusto. Ojalá que no solamente sea esta presentación. Mientras sigan haciendo chicharrón de queso, volveremos a México. Ay, no me digas eso, con una salsa roja. Como sea, con salsa, sin salsa, con otros platos, solo, al desayuno, a la cena. Mientras sigan haciendo chicharrón de queso, aquí estaremos. No, hombre, Santiago, es un placer. Y bueno, pues ya está este disco, obviamente con todos estos elementales de Santiago Cruz que ya lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales. Ya lo pueden descargar. Nada más, redes sociales, Santiago Cruz. Arroba Santi Cruz, en Twitter e Instagram. Y Facebook, soy Santiago Cruz Música. Amigo, te lo agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Gracias siempre por la buena onda. Y es un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa y regresamos aquí a Todo Incluido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!